Advertimos que igualmente son imágenes fuertes las que vamos a conocer ahora porque como bien lo marcábamos hace un ratito, tiene que ver con estos descubrimientos que hacen los ucranianos ahora que logran ir poco a poco, al menos en algunas regiones, repeliendo a los rusos. En este caso vamos a ver de qué se tratan estas cámaras del horror, cámaras de tortura que los rusos tenían allí en la zona ucraniana. Las escenas de horror en Ucrania no tienen fin. A medida que las fuerzas democráticas recuperan terreno ocupado por la invasión rusa, salen a la luz escenas crueles, delitos de guerra cometidos por el ejército ruso de Vladimir Putin. En Kharkov, una de las ciudades más importantes recuperadas a través de la contraofensiva ucraniana, descubrieron 10 cámaras de tortura. En los territorios desocupados de la región de Kharkov, se han descubierto hasta el momento 10 cámaras de tortura, 6 de ellas en la ciudad de Izium, en los lugares de emplazamiento de las Fuerzas Armadas Rusas, donde había soldados de la Guardia Rusa, empleados del servicio secreto ruso, representantes de la policía rusa, la Fuerza de Intervención Rápida y otras unidades. Esto lo precisó el gobierno de Ucrania a través de declaraciones y comunicados oficiales. Además, han descubierto otras dos cámaras de tortura en la ciudad de Balaklía, una de los pueblos de Arokov y en una ciudad de Babuch. Sabemos con certeza que allí se torturó a personas y ya tenemos información sobre los que murieron allí, aseguraron los funcionarios ucranianos. Las fuerzas de ese país también encontraron dos fosas comunes con más de 600 cadáveres en Izium. En esa ciudad, las cámaras de tortura se encontraban en el territorio de la administración del distrito, la policía local, en el edificio del servicio de seguridad, la fiscalía, el centro de prestación de servicios administrativos y en la oficina de reclutamiento. En Balaklía estaban ubicados en el edificio de la policía, en el centro de detención temporal y en el edificio de la imprenta. Los testimonios de las víctimas de los hombres de Putin son estremecedores. Los médicos y oficiales que los atendieron contaron, todos están en un estado emocional inestable. Estas personas estuvieron en cámaras de tortura durante varios meses, además que en las celdas de castigo había mujeres, en particular en Balaklía. Los reportes de las autoridades destacan que, por ejemplo, había ocho mujeres en 10 metros cuadrados, en el suelo de hormigón sin protección de higiene personal. Fueron humilladas. Los hombres eran torturados con descargas eléctricas, les enrollaban cables pelados alrededor de las manos y los conectaban a los correspondientes aparatos. Los objetivos de las torturas por parte de las fuerzas rusas era conseguir información sobre el despliegue de las tropas ucranianas. Los detenidos fueron torturados y retenidos desde tres días a una semana y hasta alrededor de dos meses. Los territorios liberados son una muestra más de limpiadoso terror que siembran las fuerzas de Vladimir Putin. Un Putin que debería responder cuanto antes ante los tribunales internacionales por los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.